Hola, ¿cómo están? Gracias chicas y chicos por acompañarme. Bienvenidos al taser de bordado en pedrería de calavera mexicana. Bueno, en este taser lo que vamos a hacer es el bordado de la calavera mexicana. Este bordado tiene la particularidad que no solamente es un bordado todo realizado con pedrería, sino que también viene acompañado de un aplique floral que le vamos a colocar en los costados. Es un aplique industrial que ya viene hecho y que lo único que tenemos que hacer es recortar la medida que vamos a utilizar, sujetar con alfileres y luego coserlo. Pero bueno, para darles una introducción cortita y no extendernos demasiado, quiero contarles que bueno, este curso o este taller en realidad online lo puede realizar cualquier persona, tenga o no conocimientos previos en bordado en pedrería, porque todo el proceso que vamos a ver, tanto desde calcar el patrón, comenzar con las primeras puntadas, colocar las gemas, colocar el aplique, todo lo vemos desde cero. Así que si nunca bordaron con pedrería, este taller les viene bárbaro en hacerlo desde cero, siguiendo cada uno de los pasos que van a aparecer tanto en los videos. Y recuerden que este taller viene acompañado de un PDF en donde tienen el refuerzo, donde está explicado y detallado cada una de las técnicas paso a paso. Y está también la lista de los materiales que van a necesitar. Tienen detallado, por ejemplo, las cantidades en cuanto a gramos de cada una de las piecitas que vamos a utilizar o las cantidades en cuanto a unidades, cuando se trata de piedras que se venden en algunos lugares, no por peso sino por cantidad. Entonces, todo lo que voy a comentarles ahora a modo de introducción y rápidamente, que es un poco las técnicas que vamos a ver y un poco los materiales que vamos a utilizar, recuerden que todo está plasmado en el PDF digital que acompaña este video. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para comenzar este bordado? Primero hay que conseguir, obviamente, todos los insumos, los materiales, las herramientas que vamos a utilizar. Luego tenemos que ir a imprimir nuestro patrón, que es cómo transferir nuestro diseño, en este caso, nuestro patrón de la calavera, a la prenda que vayan a bordar. En ese video va a estar detallado en qué hoja, en qué tamaño de hoja tienen que imprimir, cuáles son las prendas que realmente se puede hacer este bordado y cuáles no, para que las descarten. Y comenzamos el proceso del calcado o transferir el patrón a la prenda. Como les decía, en cada video va a tener un tema en específico. El siguiente va a ser el de cómo transferir el patrón a nuestra prenda. El siguiente va a ser enfilado. La técnica enfilado es la técnica casi básica que se utiliza en casi todo. El 90% de los bordados tienen enfilado en alguna parte de sus bordados. Vamos a ver enfilado, enfilado como contorno, como relleno. Vamos a ver azucarado simple, vamos a ver el azucarado mixto, vamos a ver cómo colocar las gemas, cómo colocar las perlas metálicas, vamos a ver cómo hacer erizos. Y bien, en conjunto, cómo hacer la calavera. Porque si ustedes a lo mejor ya tienen conocimiento en bordado, seguramente se van a encontrar con cosas nuevas. Como por ejemplo, o sea, la técnica siempre es la misma, pero se tiene que reinterpretar de acuerdo al diseño que estemos realizando. Así que, por más que tengas conocimiento, lo mismo vas a aprender en este taller. Vas a aprender secretos y tips. Y si nunca hiciste un bordado, bueno, vamos a ver desde el comienzo, desde, digamos, el punto inicial para comenzar un bordado en pedrería. Lo que vamos a utilizar van a ser, por ejemplo, lentejuelas. Yo acá tengo unas lentejuelas que tienen una formita de flor, ¿sí? Si se alcanza a ver. Pero bueno, a lo mejor donde vos vivís, en tu localidad, ciudad, consigues exactamente el mismo material que te pido en la lista de insumos. Si no conseguís lo mismo, no hay problema. Se puede reemplazar por lo más parecido a lo que se pide, en cuanto a tamaño y en cuanto a color. Si no volverse loco de no tener exactamente lo mismo, porque esta calavera se puede hacer con muchos materiales. Yo, estos materiales son los que yo escogí, pero vos podés hacerlos con otro color, con otro tamaño. Sí hay que tratar de buscar dentro de la misma familia de los materiales que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con mostacillas. Las mostacillas son las piedritas más chiquititas que vienen para bordar. Continuamos. Seguimos con mostacillones. Los mostacillones son iguales que las mostacillas, solo que son un poquito más grandes. Son bólicas que están perforadas en el centro. También vamos a utilizar otro material que es muy parecido al canutillo largo. Se llama canutillo recortado. El canutillo recortado es un canutillo un poquito más pequeño. También es un tubito pequeño que por el centro tiene una perforación para pasar con la aguja. Bien, como te decía, con las lentejuelas. Si no conseguís la forma de flor, podés trabajar con lentejuelas redondas. Por ejemplo, estas son lentejuelas redondas planas. No son facetadas. Vienen unas que son facetadas y otras que vienen planas. Si no conseguís tampoco lentejuelas redondas planas, bueno, podés utilizar las lentejuelas redondas facetadas que esas seguramente las vas a conseguir en cualquier lugar, digamos, que venda insumos para el bordado, ¿sí? Entonces, acá tenés otra opción en el caso de no conseguir la lentejuela plana si no conseguiste la lentejuela con forma de flor. E incluso dentro de las lentejuelas con formas florales hay muchos distintos modelos. Así que vos podés elegir el que más te guste. Bueno, contando un poquito más qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar unas bolitas metálicas que son un poco más grandes que las mostacillas, ¿sí? En metal dorado. Si aún no te gusta el dorado y te gusta toda la gama del plateado, la calavera la podés reemplazar todo lo dorado por todo plateado. Bueno, acá tengo más calunquillos recortados en otro tono distinto, en un color doradito, un doradito bastante claro, ¿sí? Porque voy a hacer una mezcla de materiales. Acá hay mucha diversidad de materiales que se van a utilizar. Vamos a trabajar con dos tipos de perlas distintas. Una es una perla engarzada, muy chiquita, ¿sí? Que a lo mejor estas no la consiguen. Si no la llegan a conseguir, usan la perla redonda común. No se preocupen o la reemplazan por alguna piedrita engarzada, ¿sí? Del mismo tamaño de la perla. Vamos a utilizar también una perla en forma de lágrima o bota, ¿sí? Que esta tiene unos 22 milímetros de largo. Si no consiguen la misma, pueden buscar una un poquito más pequeña. No más grande, más pequeña. Yo les voy a dar las opciones de, en el caso de no conseguir justo el material que se les pide en la lista. También vamos a utilizar estas lágrimas que vienen así en collar. Después uno corta el collar y los puede utilizar de a uno. Que son perlitas o en forma de lágrimas metalizadas doradas. Bueno, continuamos con más materiales. Que tenemos que respetar son las familias de los materiales. Por ejemplo, lo que son bolitas perforadas. Sí hay que tratar de que haya dentro del bordado la bolita perforada para poder aplicar determinada técnica. Bueno, en cuanto a las herramientas que vamos a utilizar, son seguramente si alguna vez cosiste en tu casa, seguramente ya las tengas. Pero vamos a necesitar una tijera común, un corta hilos o corta hilacha, ¿sí? Si no tenés corta hilos o corta hilacha, bueno, lo reemplazás por la tijera común a la hora de cortar los hilos. No hay que ir a comprar un corta hilacha si no lo tenés. Una pinzita, en este caso, esta es una pinza para enhebrar una recta. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, a la hora de tener que colocar un material antes de fijarlo con un poquito de pegamento, lo muevo con la pinza. Quiere decir que esta pinza puede ser perfectamente reemplazada por una pinza de pilar. Por ejemplo, que seguramente en casa debe haber una pinzita de pilar. Bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar un centímetro, ¿sí? Para tomar la medida de la prenda donde vamos a realizar el bordado. Si no tenés un centímetro, entonces vamos a utilizar una regla para tomar el alto y el ancho del espacio donde vamos a realizar nuestro bordado. También podemos utilizar muchos elementos de nuestro costurero, como por ejemplo, un dedal, un enhebrador, si es que nos hace falta. Bien, en cuanto al hilo y la hoja, que es muy importante, el hilo que vamos a trabajar, ustedes van a poder elegir. Yo no les digo el color porque eso va a depender mucho del color de su prenda. Si, por ejemplo, van a hacer un bordado sobre una prenda que tiene un fondo rojo, entonces su hilo debería ser de color rojo. Si su prenda es de un fondo azul, su hilo debería ser de color azul. Si su prenda es de un fondo beige, su hilo debería ser de color beige. Siempre el color del hilo va acompañando al color de fondo de la tela o al color de la pedrería, en el caso que abunde mucho un color en particular. En este bordado abunda mucho el color dorado. Entonces, el hilo que podría utilizar sería un color beige. Un hilo de color beige vendría fantástico para todas las piecitas que son de color dorado. Y como hay un 90% de dorado en este bordado, nos viene perfecto. ¿Cuál es el hilo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar hilo de poliéster. El hilo de poliéster viene en bobinas grandes o en bobinas chiquitas. Pueden comprar una o dos bobinas chiquitas del mismo color o la bobina grande directamente. Hilo de coser común de poliéster. Un segundo hilo que vamos a utilizar es hilo de nylon transparente, monofilamento. Este hilo no lo vamos a utilizar para bordar. Lo vamos a utilizar para coser nuestro aplique bordado en hilo. Así que este hilo es muy útil, pero en el caso que quiera realizar puntadas en donde no se ve el hilo. Bueno, continuamos con los siguientes materiales. Como les iba contando, hilo y aguja. Como les dije, dos hilos. Hilo de poliéster común, hilo de nylon monofilamento. Bien, ¿cuál va a ser la aguja que vamos a utilizar para hacer el bordado? La aguja común de coser a mano. Yo acá la tengo en esta almohadita, tengo distintas medidas. ¿Cuáles son las medidas o los tamaños de la aguja que vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos mucha variedad de tamaño de material. Por ejemplo, tengo esta perlita grande que de repente luego voy a pasar a bordar las mostachizas chiquitas. En ese caso, puedo darme el lujo de ir cambiando el tamaño de la aguja en función del tamaño del material. El tamaño más grande de aguja que vamos a utilizar nosotros es el tamaño número 8. Y el siguiente tamaño que es una aguja más chiquita, más finita, es la número 9, ¿sí? Si quisiera una aún más pequeña, tendría que utilizar la número 10. A mayor tamaño de aguja, más finita y más chiquita es la aguja. Pero con la 9 y con la 8 vamos a estar perfectos. Otra cosa que vamos a necesitar son alfileres, ¿sí? Yo acá tengo alfileres, en preferencia traten de trabajar con alfileres de punta de vidrio, de cabecita de vidrio, perdón. Porque son más delicadas, más finas y no estropean las telas. Bien, otro material que vamos a utilizar va a ser un lápiz grafito común, ¿sí? Con la punta bien redondita, no nada que esté muy afilado. O también pueden utilizar, este es opcional, esto es un marcador de tela, ¿sí? Es un marcador o rotulador para tela lavable, porque una vez que marcamos y la tela entra en contacto con el agua, la marca se sale. Así que viene perfecto para todo lo que son trabajos sobre telas. Para marcar moldes es fantástico, ¿sí? Es un marcador que se consigue en lugares más específicos, no lo vas a conseguir en una tienda común o en una librería común. Lo vas a conseguir más bien en una mercería de las más completas o si es una librería, de esas librerías técnicas que venden este tipo de productos más específicos. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser nuestro patrón de bordado, que en el siguiente video está bien especificado. El tamaño de la hoja, el tipo de hoja donde tenemos que imprimirlo, que más vamos a necesitar aparte de nuestro patrón, el papel carbónico. Y todos los detalles de cómo hacer ese proceso de transferir nuestro diseño a la prenda que vayamos a bordar. Bueno, chicas, acompáñenme al siguiente video donde vamos a ver el proceso para calcar la calavera. Y sobre todo está nuevamente plasmado en el PDF digital, donde si quieren verlo más tranquila, quieren leer la técnica paso a paso, también lo van a poder hacer desde el PDF. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!